Ver tus ojos es mirar la luna Ver tus ojos es mirar el sol Ver tus ojos la bondad divina Ver tus ojos bien ellos a Dios Ver tus ojos yo volví a la vida Ver tus ojos yo volví a nacer Ver tus ojos disfruto el amor Ver tus ojos encarnó mi herida Ver tus ojos es mirar la luna Ver tus ojos es mirar el sol Ver tus ojos voluntad divina Ver tus ojos bien ellos a Dios Ver tus ojos yo volví a la vida Ver tus ojos yo volví a nacer Ver tus ojos disfruto el amor Ver tus ojos encarnó mi herida Ver tus ojos yo volví a nacer Ver tus ojos encontré el amor Ver tus ojos encontré el amor Ver tus ojos cerca de una cont Cyber Ver tus ojosце Ver tus ojos encarnó no Ver tus ojos encarnó mi環境 Ver tus ojos encarnó mi herida